Hola, ¿cómo estás? Soy panameña y estoy contribuyendo a mis hermanos Boricua. Soy la coordinadora del grupo de puertorriqueños que nos hemos unido para ayudar a nuestra isla desde Panamá con la gran generosidad del pueblo panameño y de todas las personas que viven en este país. Quiero darle muchas gracias por toda la ayuda que nos han dado. Mi familia puertorriqueña está allá y nosotros nada más estamos mandando aquí lo que es una muestra de la solidaridad y el cariño de los puertorriqueños y los panameños aquí a nuestra familia Boricua. Y estoy acompañado con la que me dio la entrada a la casa Boricua, mi mujer Chery. Chery. Gracias a todas las donaciones tan generosas de parte de nuestros amigos puertorriqueños, de nuestros amigos panameños y específicamente de la gente de Tomato. Exacto, aplauso para Tomato. Muchas gracias a Panamá por siempre estar con nosotros, con los puertorriqueños, en este momento tan difícil para nosotros. Gracias a todos los que han aportado. Un abrazo y Puerto Rico, pa'lante, levántate. En verdad vemos el carácter maravilloso de los panameños en cuanto a todo lo que tiene que ver con nosotros, el apoyo, las donaciones y todo lo que viene. Puerto Rico, estamos contigo y aunque estamos lejos, estamos contigo en pensamiento y en corazón. Puerto Rico se va a levantar muy pronto y más fuerte que nunca. Vamos a recuperarse ahí, Puerto Rico.